Las redes sociales y los medios de comunicación están llenos de fotografías con los antes y después de una dieta o un entrenamiento intenso. La actriz y directora Lena Dunham publicó su particular y muy personal, antes y después, con un mensaje muy potente de Body Positive, el movimiento que defiende la reivindicación de los cánones de belleza positivos. La artista es conocida por no dejarse llevar por las tendencias ni las costumbres más convencionales y una vez más demostró que si por algo se distingue es por su originalidad. Hace unos días, Dunham publicó una imagen partida. A la izquierda se muestra a ella en el verano de 2017, estaba muy enferma, pero era fetichista de mi propio cuerpo, escribió encima de la fotografía. A la derecha, se mostró en la actualidad junto al mensaje, estoy feliz, orgullosa y curada, por lo que debería ser fetichista de este cuerpo y darme las gracias, es decir, que lo importante no es solamente la delgadez sino el sentirse bien por dentro. Su posteo hace referencia a la operación a la que se sometió hace un año debido a los fuertes dolores que sufría por su endometriosis. Para evitarlos, la productora y guionista decidió que le hicieran una histerectomía. La endometriosis se produce cuando el endometrio, que es el tejido que recubre la cavidad interna del útero, se desprende durante la menstruación y se desplaza a través de las trompas de falopio hasta extenderse por otras áreas, normalmente la pelvis o partes diferentes del abdomen. El principal síntoma es un dolor persistente e incapacitante durante el período, que es la razón por la que finalmente Dunham se operó, precisamente el pasado 15 de noviembre se cumplió un año de esa cirugía y la creadora de la serie Girls publicó otra doble imagen en la que explicó cómo fueron estos 365 días para ella. ¿Qué diferencia hace un año? La primera foto fue, de hecho, hace un año, la primera noche después de mi histerectomía por mi endometriosis severa. Estaba sonriendo pero mis ojos lo dicen todo, llenos de ansiedad y dolor que no podía dominar a través de las capas de medicamentos para el dolor. Trastorno de estrés postraumático severo no diagnosticado, sentimientos de que mi valor y mi propósito me fueron quitados, enojo y autocompasión sin ningún sentido de cómo emergería. Además, mi cabello se había caído en grupos extraños, rememoró ver esta publicación en Instagram What a Difference a year makes. First photo was indeed a year of today, on the first night after my histerectomy for severe endometriosis. I was smiling but my eyes ate tall, full of anxiety and grief that he couldn't locate, to the layers of, sane meds and benzos. Severe and I have no said PTSD, feelings that my worth and purpose were being taken from me, angry and self, spitting with no sense of how I emerge. Plus, my hair had fallen out in odd clumps and I'd taken it upon myself to die what remained electric, blue cause if you're gonna spiral, why not spiral, shout outs to arroba Johanna a billet for being a true friend and bringing in manic panic when he, demanded it at night in the hospital, a toe. Evil of Jujo, the second pig was taken tonight, happy joyous and substance 3. The last year hasn't been all roses and any hair songs, but it's been proof enough for me in the presence of the divine. The divine it's been there in the kindness of my family, friends chronically ill folks online. It's also been there in the moments where I cried myself to a sleep socket by the sounds coming out of me It's in the light slanting on my comforter, the resilience of my best friends Barbie clonking her head and giggling, the new hers sprouting at my temples Mostly I found it in my own strength GTH, because who the fuck knew? And I don't mean strength GTH as in powering, too I mean strength GTH as in vulnerability, feeling it all, taking it as it comes and dancing even with a hospital grade pad in my underwear I surprised myself, I bet you can surprise yourself, too Una publicación compartida por Lena Dunham, arroba Lena Dunham, el 14 de noviembre de 2018 a las 11 y 40 de la mañana PST la artista prosiguió, la segunda foto se tomó esta noche, feliz, alegre y libre de sustancias El año pasado no fue todo color de rosa y canciones de Ken y G, pero fue suficiente prueba para mí en presencia de lo divino Lo divino, estuvo allí en la bondad de mi familia, amigos, personas con enfermedades crónicas online También ha estado allí en los momentos en que lloré hasta quedarme dormida, sorprendida por los sonidos que salían de mí Principalmente lo encontré en mi propia fuerza, porque quién diablo sabía Y no me refiero a la fuerza que emana del poder Me refiero a la fuerza como a la vulnerabilidad, sintiéndolo todo, tomándolo como viene y bailando incluso con un pañal hospitalario como ropa interior Me sorprendí a mí misma Apuesto a que vos también podés sorprenderte, concluyó ¡Suscríbete al canal!